Cáncer. Nuestro organismo funciona como una máquina, sigue procesos sistematizados que nos hacen mantenernos sanos. Para entender el padecimiento del cáncer, debemos comprender cómo es el funcionamiento normal del organismo. Nuestro cuerpo está formado por millones de células. Estas crecen y se dividen cuando es necesario para formar nuevas células. Así, cuando unas se dañan, envejecen o mueren, las nuevas las sustituyen. ¿Qué pasa cuando se tiene cáncer? Que este proceso se ve alterado. Las células dañadas sobreviven y las normales crecen y se dividen sin control. Esto llega a formar grandes masas de células y es lo que conocemos como tumores. Así pues, se puede definir el cáncer como un proceso de crecimiento celular incontrolado, el cual puede aparecer en cualquier parte de nuestro cuerpo. A medida que crecen las células normales, se van especializando y teniendo funciones específicas, mientras que las cancerosas no. Esta es una de las principales diferencias. Además, estas últimas también tienen la capacidad de sortear la acción del sistema inmunitario, encargado de deshacerse de las células dañadas, lo que les permite seguir sobreviviendo. Los tumores pueden ser benignos o malignos. Los tumores benignos no se extienden a otras partes del cuerpo y crecen lentamente. Por otra parte, los malignos se caracterizan por lo contrario, es decir, crecen muy rápido y sí se pueden extender a otras zonas. Esto puede resultar en la invasión de tejidos circundantes y la extensión puede producirse por dos vías distintas, la sanguínea y la linfática. Es decir, pueden diseminarse a través del sistema sanguíneo o del sistema linfático. Esto puede llevar a que crezcan nuevos tumores lejos de donde se originó. La aparición de esta enfermedad resulta de la interacción de varios factores. Entre ellos, y mencionado con mucha frecuencia está la exposición al humo del tabaco. Este y el consumo del mismo están relacionados con distintos tipos de cáncer, de pulmón, laringe, esófago. Otro de los factores deriva de la alimentación y la falta de ejercicio. El sedentarismo y la obesidad están relacionados con el cáncer por los efectos negativos que producen sobre el sistema endocrino e inmune. Alteraciones genéticas consistentes en mutaciones del material genético celular. Se inactivan los genes encargados de la muerte celular o delimitar la división de las células. Esto puede deberse a factores internos de nuestro organismo o externos como la radiactividad. La radiación y las infecciones son otros de los factores de riesgo que influyen en la aparición del cáncer. Existen numerosos tipos de cáncer, más de 200. Por lo general, cada uno recibe el nombre del órgano o tejido donde se forma. Cada uno requiere una respuesta específica en función de sus características. Aunque hay muchos tipos, si se detectan temprano pueden tratarse mediante cirugía, quimioterapia o radioterapia. Se pueden categorizar según el tipo de célula al que afectan. Por ejemplo, el carcinoma es el tipo más común. Empieza en las células epiteliales, las que recubren las superficies corporales, tanto internas como externas, formando capas de tejidos. Los sarcomas se forman en el tejido conjuntivo como hueso o cartílago, la musculatura y los vasos sanguíneos. Linfoma, el cual empieza en los linfocitos, que son células linfáticas y un tipo de glóbulo blanco. Forman parte del sistema inmunitario y combaten las enfermedades. El melanoma empieza en las células llamadas melanocitos, las cuales elaboran la melanina, que es un pigmento que nos da color a la piel, pelo y ojos. La probabilidad de padecer cáncer aumenta con la edad. No obstante, si somos conscientes de los factores de riesgo que nos pueden llevar a él, podremos actuar y disminuir el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Así, es recomendable no consumir tabaco y procurar no exponernos tampoco al humo del mismo. Comer bien, de manera saludable. Evitar la excesiva exposición al sol, sobre todo si somos muy sensibles a quemarnos. Realizar ejercicio con regularidad. Mantenernos activos. Evitar el sobrepeso. Mantenerse en el peso adecuado junto con una buena dieta y actividad. Reducir el consumo de alcohol. Y procurar minimizar la exposición a tóxicos o radiación.